Me parece algo muy delicado, si está mi nombre ahí ya se toman acciones legales Productores o de conductores, siempre sabemos de los cambios en octubre A lo largo de los años el programa Netas Divinas ha sido increíble Sin embargo este pasado 4 de mayo las cosas cambiaron un poco A través de medios de comunicación se dio a conocer que Galilea Montijo Se integraría al equipo conformado por Natalia Telles Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún Muchas seguidoras del programa cuestionaron demasiado la participación de Gali Ha pasado ya varios días y Galilea parece que no solamente no se adapta al programa Sino que de plano no se ha logrado ganar el cariño del público de Netas Divinas Esto ha llegado a tal grado que una seguidora del show pasó más allá de los señalamientos Y creó una petición en el sitio de internet Change.org Para recolectar firmas y pedir que saquen a Galilea Montijo de Netas Divinas Genesis Mesa es la creadora de esta solicitud Con sus propias palabras Genesis también escribió Galilea Montijo solo ha estado envuelta en chismes Se ha notado su falta de cultura y educación en más de una ocasión ¿Por qué arruinar un programa donde la esencia era totalmente otra y era estupenda? La mayoría de los comentarios en esta petición cuestionan la capacidad de Galilea Montijo Ruti Pinacho quien firmó ya la petición dio a conocer lo siguiente El programa se merece a mujeres con inteligencia que influyan de manera positiva en su público Algo que Galilea no representa Otra persona que firmó fue Marcela Castillo Ella dijo que Galilea de plano no aporta nada al show Lluvia Castillo, otra persona que firmó Escribió que a ella le gustaba muchísimo este programa sin la participación de Galilea Además con sus propias palabras escribió Siento que estoy viendo hoy justo un formato de programa que no me agrada Ya no se siente esa confianza Se siente como que llegó una señora chismosa a la conversación de unas amigas En general los firmantes consideran que Galilea Montijo no le aporta nada al programa Que de hecho también irradia muy mala vibra en comparación a sus otras compañeras Que en todo caso si hay un lugar disponible Que le den la oportunidad a otra mujer Que tenga una opinión más interesante que compartir Hasta este momento no se ha comentado nada Sobre la posible salida de Galilea Montijo del programa Y es que también los fanáticos han hecho notar Que la relación entre Natalia Tellez y Galilea Montijo En la pantalla se ve súper extremadamente tensa Por esto mismo se da a conocer la posibilidad de que Galilea sí salga Porque tal vez las cosas detrás de la pantalla en el foro de televisión Sí estén muy mal Entonces los productores o algún ejecutivo puede decir Saben que además de las firmas que nos van a entregar Aquí las cosas no vibran nada bien Así que Gali bye bye Esto claro simplemente se maneja como una posibilidad Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye